En mi programa de hoy les voy a hablar de la caída del pelo. Hay estadísticas muy importantes que demuestran que particularmente después del COVID, muchas personas empezaron a notar que su cabello se cae. Puede estar relacionado con el COVID o también relacionado con la vacuna del COVID. De todas maneras, no es la única razón. Hay muchas otras razones por las cuales nuestro pelo, nuestro cabello se empieza a caer. Una de ellas es la falta de vitaminas, también pueden ser cambios hormonales, puede ser estrés, puede ser problemas con la tiroides, pero también tiene mucho que ver y está muy relacionado con la salud de tus riñones. De hecho, la mayoría de médicos te dan esa alerta. Si se te está cayendo el pelo, el cabello, puede tener mucho que ver con la salud de tus riñones. Así que no está de más que hagas una revisión. Sin embargo, hay muchos factores externos que también hacen que el cabello se caiga. El uso de champú, que no son los correctos. El uso de secador, plantearse el pelo. Todos esos aparatos eléctricos que estás utilizando para darle estilo a tu cabello, también pueden ser responsables de que empieces a perder tu cabello. Y algo muy importante, no lavar el pelo tan frecuentemente. Hay personas que se lo quieren lavar todos los días, pero entre más lavas tu cabello, pues lógicamente más se cae. Entonces, hay que reducir el tiempo. Yo personalmente recomiendo lavarlo dos veces a la semana. Ahora, tengamos en cuenta que hay una caída de cabello que es normal. Dicen los expertos que más o menos, en promedio, hasta 100 hebras, hasta 100 pelos por día, es un número normal. El pelo se va cayendo y es parte del proceso también normal de renovación. Entonces, hasta 100 pelos por día es algo que puede ser normal. De ahí para arriba, entonces ya podemos estar teniendo un problema que, por supuesto, hay que tratar de solucionar. Obviamente, si tu cabello se está cayendo más de lo normal, debes consultar con tu médico y también encontrar la causa y, por supuesto, una solución. Pero hoy te quiero enseñar un jugo. Es un jugo que nos ayuda a limpiar los riñones. Y la razón es porque sabemos que los riñones están relacionados, como les dije, con la calidad de tu pelo. Entonces, de cualquier manera, limpiar, desintoxicar nuestros riñones nos va a ayudar a mejorar la calidad del pelo y también, por supuesto, a que se reduzca la pérdida del mismo y también esa fragilidad capilar también se puede ayudar a controlar cuando limpiamos los riñones. Pues el jugo que les tengo hoy es un jugo maravilla para ayudarnos a limpiar los riñones. Tiene solamente tres ingredientes, que son dos tallos de apio. El apio es una verdadera maravilla. También tenemos una porción de perejil y un pepino. Son tres ingredientes muy fáciles de conseguir y este jugo también es muy fácil de preparar. Simplemente vamos a tomar los dos tallos de apio, el pepino y la porción de perejil y la vamos a colocar en una licuadora durante 90 segundos para que realmente le saquemos al máximo estos nutrientes, estas vitaminas que tiene el apio, el pepino, en este caso el perejil. Porque recordemos que vamos a colar, entonces entre más licuemos, pues es muchísimo más lo que podemos extraer. Ahora, ¿en qué momento yo recomiendo que lo tomen? Como toda la jugoterapia, yo recomiendo tomarlos en ayunas. Miren, hay muchos expertos en jugoterapia que explican por qué. Cuando el estómago está vacío y la primera gasolina que tú le estás dando es este jugo que tiene tantas vitaminas y tantos nutrientes, pues es lógico que el organismo lo asimile mejor cuando el estómago está vacío. Por esa razón yo recomiendo que lo tomen en ayunas. Pero si por alguna razón no lo pueden tomar en ayunas, entonces esperen dos o tres horas después de haber desayunado o almorzado para que de todas maneras el estómago esté un poco más vacío. Y cada cuánto lo deben hacer, yo recomiendo que lo tomen una vez a la semana para estar dándole permanente mantenimiento a nuestros riñones, ayudándolos a que funcionen mejor. Así que háganlo y me cuentan, espero sus comentarios que realmente me encantan. Y si te gustó este video, por favor, suscríbete a mi canal y me ayudas a crecer esta comunidad maravillosa de personas que estamos interesadas en temas de salud, en temas de bienestar y en consejitos naturales que también pueden ayudarnos un montón. Y por favor, no olvides darle un like a este video. Chao.